Decían que los que entrevistábamos eran actores. ¿Usted cree que es actor? La televisión manipula todo el rato la información. Pero usted, le conozco de antes, es un ciudadano normal y corriente. Sí, soy un ciudadano normal y corriente. ¿Te parece bien la manifestación que se organiza? Claro que me parece bien porque esto cada vez están quitando más derechos a los trabajadores, cada vez está peor la cosa y esto hay que cambiar el sistema porque se ha visto que no funciona. Vale, ¿qué partes, qué puntos son los más importantes en el cambio del sistema? Porque a la gente, cambio de sistema... El bipartidismo no puede seguir como está porque el PSOE y el PP se quedan en el poder, se van turnando en el poder y los demás partidos no tienen ni bondi voto ni los ciudadanos. Esto es la democracia real, esto es la gente que está protestando y luchando por sus derechos que es lo que nos están quitando todo y ahora lo queremos todo. Y, por ejemplo, me parece que tú también estás... Vale, bueno, no sé si... Por ejemplo...